Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play de Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, donde os vamos a comentar lo último sobre el rodaje de la duodécima temporada parte 2. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina, donde os vamos a mantener al tanto de lo último que se sabe sobre el rodaje de la parte número 2 de la duodécima temporada de la serie, que como ya sabéis comenzó hace prácticamente un mes, el pasado 13 de enero, está avanzando la verdad muy bien, y ya tenemos las primeras confirmaciones oficiales de reparto. Si en la última entrega os confirmamos los primeros cameos que se habían confirmado para esta parte directamente de la duodécima temporada, ya tenemos los primeros fichajes oficiales. La primera es Mónica Cruz, la actriz que muchos la conocerán a lo mejor por algunos papeles recientes, a lo mejor en Belved, o incluso también hace bastantes años, pero bueno, en un paso adelante, la actriz ha fichado por esta parte número 2 de la temporada número 12, prácticamente con un personaje fijo, aparecerá en 6 de los 8 capítulos de esta parte número 2, aunque todavía no sabemos exactamente cuál va a ser su personaje. Pero entiendo que si va a aparecer a lo mejor en tantos capítulos, sí que tendrá un protagonismo a lo mejor entre comillas importante. El segundo actor confirmado ha sido en este caso Peter Vives, creo que lo he dicho bien, Peter Vives, sí, algunos, bueno, yo le conozco de, o me suena por decirlo así, del tiempo entre costuras, pero a lo mejor habrá muchos que creo que apareció también en Belved. Este fichaje también será, por decirlo así, un fichaje fijo, ya que aparecerá en 4 de los 8 últimos capítulos de la temporada número 12 de la que se avecina. También no sabemos exactamente qué personaje interpretará. Y tenemos un nuevo regreso, por decirlo así se podría decir, uno de los primeros regresos confirmados de esta, o el primero diría yo, de esta parte número 2 de la temporada 12 de la que se avecina, que es Daniel Muriel, volverá a interpretar de nuevo al personaje de Gabi, que apareció por primera vez en la séptima temporada de la serie, creo que fue cuando apareció en la séptima, juraría que no sea en la sexta, en la temporada, o en la sexta o en la séptima temporada, no sabría decir exactamente cuándo apareció por final este personaje, pero sí que es verdad que normalmente en casi todas las temporadas ha aparecido, cuando más protagonismo tuvo, aparte, por supuesto, en su primera aparición, fue cuando mantuvo esa relación con Judith al final de la novena temporada de la serie, pero le volvimos a ver de nuevo en la décima temporada que tuvo ahí un lío con Jolly, que es un poco un guiño también a la pareja que mantuvieron los dos actores en escenas de matrimonio. Le hemos visto en una foto del rodaje, ha subido la actriz Macarena Gómez, también una foto en la cual se ve con Daniel Muriel en casa, en este caso de Menchu, de Menchu y de Jolly, no sabemos exactamente por qué ahí, pero esto confirma la aparición del personaje de Gaby de nuevo en la temporada número 12, parte 2 de la que se avecina. Pero aquí un poco, pues vamos a especular un poco exactamente qué tipo de participación o de trama tendrá el personaje de Gaby, a lo mejor tendrá algún tipo de romance con Lola, podría ser, volverá a intentarlo a lo mejor de nuevo con Raquel. Son muchas las dudas las que nos ha dado este regreso, pero bueno, eso poco a poco entiendo que lo iremos sabiendo a medida que se vayan emitiendo esos capítulos. Y hasta aquí lo último, chicos, que se sabe sobre la duodécima temporada, parte 2 de la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones, vuestras dudas o estas tramas que pensáis que va a ocurrir con estos nuevos fichajes, justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y como siempre, podéis votar el vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again, y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chau.